TAN SOLA ESTOY Y PIENSO EN DONDE ESTARÉ DESPUÉS Quisiera que creas en mí. Sé que llegaré tan alto y tan lejos como un halcón. Viviré luchando por lo que hay en mi corazón. En mi interior hay más que dolor. TAN SOLA ESTOY TAN SOLA ESTOY Hola, ¿me lo puedes poner para llevar, por favor? Sí, claro. Aquí tienes. Rico aroma, ¿no? Sí, es muy estimulante. Muchas gracias. Adiós, que te vaya bien. Tu libro se te olvida. Vivo esperando un milagro que nunca llegará. Hago un cambio radical para poder avanzar. Ya nada me detendrá. Siempre habrá esperanza, mientras estés conmigo. Mientras me acompañes hasta el último sitio. En mi corazón, viviré lo que siempre soñé. Hola, lo de siempre, por favor. Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Rebeca. Gracias. Es un placer. Vuelve pronto. Vuelve pronto. Vuelve pronto. Vuelve pronto. Vuelve pronto. ¡Gracias! Mientras me acompañes hasta el último sitio, en mi corazón viviré lo que siempre soñé. ¡Gracias! En mi corazón viviré lo que siempre soñé. ¡Gracias!